Estás escuchando El Litoral Radio. El humo se disipa. ¿Las noticias? No. 12 y 20 en toda la Argentina. Nosotros nos sorprendimos con que alguien con un casco se sentó acá. Así que yo no sé qué va a pasar ahora. No tengo ni idea de qué es lo que estamos por hacer. Pero bueno, bienvenido Natalia, Natalia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La verdad, estoy conmovido con la situación. Llegó rapidísimo aparte. Fíjense ustedes lo rápido que vi manejando. Así que ni idea de lo que vamos a hablar. Pero hay una sorpresa detrás, ¿no? Nadie se imagina quién puede estar detrás de ese casco. Pero lo digo porque se está muriendo. En este caso es Fatty que está detrás del casco. Hola Fatty, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Echa la peor forma, me voy a sacar el casco. Desabrochale abajo, ¿no? Ah, cierto. Si no, no te va a poder sacar nada. Si no, no te va a poder sacar nada. Pero bueno, ahí está. Así se usa el casco en corriente, gente. Claro, así o en el codo. De esta manera. O en el codo. Bueno, imagino que tiene que ver algo con tu columna, ¿no? Vamos a hablar del fenómeno Fórmula 1. Esperen que me voy a poner los anteojos. Porque soy una persona que no ve sin algo. Está bien, somos todos. Vamos a analizar el fenómeno Fórmula 1 a partir de la historia de uno de sus grandes pilotos. Que, mientras yo armaba la columna, pensaba, o sea, por ejemplo, ustedes cuando hablamos de pilotos famosos de Fórmula 1, ¿cuál es el primero que se les viene a la cabeza? Schumacher. Schumacher, ¿sí? Porque nosotros, niños de los 90, crecimos con la imagen de Schumacher en el auto rojo, McLaren, Malboro, etcétera, etcétera. Pero antes también existió otro gran piloto que fue el señor Ayrton Senna. Sí. Que falleció en el año 1994, producto de un accidente de tránsito, mientras corría una de las carreras. Entonces, hace poquito saqué las fotos del accidente y de su fallecimiento. Entonces, me pareció apropiado traerlo, ya que estamos un poco hablando de lo que es la Fórmula 1, lo que es Colapinto, y un poco... Hay una locura en este momento. Hay una locura, estamos todos enloquecidos con esta cuestión. Y en el último mes fue el más mencionado en Twitter, Colapinto. Colapinto. En el ámbito de la Fórmula 1 fue el más mencionado. Yo no sé si otro ha existido en este... Yo no sigo la Fórmula 1, por eso desconozco, pero si ha existido en el bache, entre el 90 y la actualidad, pilotos latinoamericanos reconocidos. Y Checo Pérez, ¿puede ser? ¿Que es mexicano? Creo que él es mexicano. Puede ser. Pero son los menos, digamos. Claro, después tampoco se me ocurre, digamos, porque generalmente son británicos, son españoles, pero no se me ocurren muchos a mí. La verdad, tampoco fui un amante del deporte, ¿no? Pero así rápidamente no se me ocurren muchos pilotos latinos que hayan formado parte de la Fórmula 1. Exacto. Como tal, de la Fórmula 1. Bueno, y aprovechando que estábamos un poco en esta temática, me pareció apropiado traer su historia de Ayrton Senna. Que nació, bueno, él es brasileño, nació en Sao Paulo en 1960 y fallece en Italia en una de las pistas de San Marino. ¿Cómo se llama? El circuito de San Marino en mayo del 94, el primero de mayo. Él inició súper rápido, de chiquitito, ya se subió a un karting. Fue en lo primero en que, creo que hay ahí un par de fotos. Hay una foto de él a los tres años, que está chiquitito arriba, ¿vieron esos autitos que nos subimos en la plaza? Que te suben tu papá o los que están en el shopping, vieron que están todos así. Bueno, ahí estaba Ayrton Senna en su autito de juguete. Y lo primero que él inició fue en las carreras de kartings. Qué loco porque todos ya demuestran ese interés, ¿no? Una cosa es que te suban a un auto para jugar y otra cosa es que vos tengas tres, cuatro años y te vayas a competir en una carrerita. Claro. Yo creo que todos ya ahí van mostrando su interés y después están a acompañarlo, qué sé yo. Sí, bueno, yo les conté que el de arriba, el niño, va niño le digo yo porque lo vi de nene, pero ahora ya es adolescentón. Creo que terminó la técnica el año pasado, se va a competir a Formosa, Entre Ríos y demás, desde que me mudé al edificio hace seis años. Ya competí y es pibito. Claro. Bueno, ahí lo que se ve en él es como este interés casi inmediato que va más allá del jugar, ¿no? Propio de la infancia. A finales de los 70 y principios de los 80, él comienza a acercarse a las carreras de los monoplazas, que le dicen. Y su pico máximo de esplendor fue hacia finales de las décadas del 80 y principios de los 90. Para este periodo, ya acercándonos a lo que fue su muerte, él corría en la escudería McLaren junto a otro piloto que era acompañado. Es medio rara la dinámica de equipo, ¿no? En la Fórmula 1 porque forman parte de la misma escudería, pero a la vez están compitiendo entre ellos. Claro, pasa que ahí se da la particularidad de la competencia individual y por escudo. Claro. Porque después, ponele, gana Fatih en el McLaren y por más que yo sea su compañero, está bien, ella es la pilota campeona, pero el campeón es McLaren, digamos. Entonces se da esa particularidad. Pero sí es cierto, es una dinámica rara porque no deja de competir. Obviamente que prefiero ser yo la que gana con mi escudería y que a mi escudería todos ganamos, pero yo gané. Pero no, dejas de competir con tu compañero. Claro. Bueno, ahí su compañero de escudería era Alan Prost, que eran como las dos caras visibles de McLaren. Bueno, Ayrton Senna comienza a tener cierta relevancia en el mundo del automovilismo y de la Fórmula 1 hasta que en el año 94, bueno, fallece en este accidente de tránsito. Que fue un circuito muy particular porque vieron que las carreras tienen una etapa de clasificación, ¿no? Donde los pilotos van corriendo y luego es la carrera, largan desde el... Hacen como una prueba primero para conocer la pista. Para conocer. Una o dos carreras de prueba, después hacen lo que es la quali y ahí lo que hacen es ganar el posicionamiento con el que van a salir a competir el domingo. Exacto. Bueno, el día anterior a la... los días anteriores en estas etapas previas ya había tenido un accidente uno de los pilotos y el día anterior a la muerte de Senna había muerto otro piloto. O sea, era... Estaba complicado el asunto. De hecho, Senna tuvo... Fue muy crítico con esta cuestión de, bueno, hay algún problema en la pista o hay algo que está pasando que no es seguro para correr. Aparte, ¿cómo vas a competir cuando murió un piloto el día anterior? Eso a mí me rellamó la atención. ¿Cómo vas a jugar la carrera igual? Y es que es así, digo, es lo mismo que pasó cuando le mataron acá en Marta de Bianchiti. Marta... no, no era Marta de Bianchiti. No, bueno, pero eso... Y que abrió a la tarde y estaban... No, pero estaban como, ¿por qué abre a la tarde? Y bueno, porque hay que laburar a irnos. No, bueno, pero... No, pero acá claramente había una cuestión... Claro, el tema es que no hayan revisado la seguridad. El tema es ese. O sea, nunca dijiste, che, algo está mal, acá se murió un loco y el día anterior chocó otro, o sea... Él dijo y nadie le hizo caso. Claro, pero después ya no pudo decir más nada. Dijo y no. No, aparte fue mucha... muy, muy fea, una muerte muy fea. Sí. Es que, güey, debe ser horrible. Obviamente que es un poco lo que ellos... En parte es morir en tu ley y vos sabés a lo que te estás arriesgando, eso lo entiendo. Sí. Pero igualmente, nada, es una muerte realmente violenta. No, es, claro, sí. Bueno, el problema fue que toma mal una curva, y va, bueno, la velocidad que tiene, 300 kilómetros por hora, una barbaridad. Sí, incontrolable. Bueno, choca de frente contra una barrera que está a la salida de una de las curvas y queda, bueno, desfallece... o sea, queda ahí. ¿Sabés lo que pensé? Sin poder moverse. En el equipo, en el técnico, el jefe que está, que tiene, el único contacto que tiene con él es por una radio. Claro, y que no le da respuesta. Y vos imaginate, Ayrton, Ayrton... Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos el circuito de San Marino y, bueno, la explicación que hace el litoral presenta... Una explicación pericial, digamos. Claro, de cómo es la... con los choques de los otros también. No sé si estaban ahí los choques de los demás, no me acuerdo. Ahí está uno. Ahí está uno, sí. O sea, que el problema era esa sección de la... Esa parte de la pista, claro. Del circuito, tal cual. Bueno, a él se le hace en... Dios mío, ¿chocar a esa velocidad? No, no, es una locura. Para mí no te das ni cuenta. Para mí, claro, morís de toque. Chao. En el in situ se le hace una tracueta de media. Mirá, nada, la particularidad, nosotros estamos viendo un circuito de... Y acá al costado están hablando del circuito de Singapur. No lo mufemos, no lo mufemos, por favor. Ahí está con mi casco. Qué locura. No, 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 pero justo estaba el circuito acá nuestro y acá al lado, en la otra tele, había otro circuito opuesto también. Acá justamente dicen... No sé si el de Texas o cuál. Sí, marcamos agenda. Anda, justamente acá en el chat dicen... ¿Vieron el parecido de Senna y Colapinto? Tienen un aire, sí. Tienen un aire. Yo justo ahí les traje también un videíto para mirar y dije, eh, hay un aire. Es la raíz latinoamericana. Y bueno, sí, también, también es cierto. Bueno, a Ayrton Senna en el momento que se produce el choque, lo atienden, lo asisten, le realizan una tracheotomía, le dan calmante antibiótico, pero él ya estaba, este, tenía, no sé si muerte cerebral, pero o sea, no tenía respuesta. Y lo trasladan al hospital de Bolonia, donde fallece ese mismo día a las 18.40. Bueno, entonces sí, resentí, si no murió de toque, resentió. Sí, el tema es que si está descompensado o está inconsciente... Sí, el tema es cuánto sentís a esa altura. Claro. A mí ya, tanto dolor, no sentís más nada. Bueno, le hicieron algunos estudios, electroencefalograma y demás, pero ya no presentaba signos de vida cerebral y solo su corazón continuaba latiendo por tener una respiración asistida. O sea, no era... Claro, o sea, le mantuvieron vivo. Era por la máquina, no por él. Y bueno, fue, la verdad, una gran tragedia y tuvo muchísima repercusión en el mundo tanto deportivo como en otros espacios, por ejemplo, en el caso de, en el propio Brasil. Claro, me imagino. Desde el mundo de la política, desde el mundo del espectáculo, o sea, vamos a revisar algunas, este, por ejemplo, el ex subcampeón mundial de Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann, que en ese momento era gobernador de Santa Fe, dice, la muerte de Senna es en luta al deporte universal, era uno de los pilotos fuera de serie. Por ejemplo, también el quíntuple campeón del mundo de automovilismo, Juan Manuel Fangio, quien observó... Con él tenía una relación muy especial. Fangio debió despertar, bueno, dice, no pudo haber sobrevivido a ese golpe, comentó el ídolo, sobre el ídolo fallecido. Después de ver las escenas por televisión, mi abuelo, bueno, cuenta el nieto, ¿no? Mi abuelo se sintió profundamente conmovido. Para Fangio, Senna era el mejor piloto de Fórmula 1 y para ratificarlo lo definió como un auténtico grande. Encima él le entrega un premio en Brasil cuando, después de mucho tiempo, se compite en Fórmula 1 en Brasil, gana Ayrton y Fangio le entrega el premio y dicen que cuando Ayrton Senna ve que Fangio le trae el trofeo, se baja del podio y le dice que, o sea, Fangio como diciéndole, no, no, quédate ahí, le dice no, porque nadie puede estar, o sea, nadie puede estar encima de usted, nadie puede estar encima de usted y él se baja y recibe el premio abajo y bueno, ahí empezó a formar una relación que fue más allá, digamos, de la Fórmula 1. Bueno, fue un hecho de consternación mundial, o sea, toda la prensa lamentaba la desaparición del tricampeón mundial de Fórmula 1, acaparó todas las portadas de los diarios deportivos, bueno, españoles, los propios italianos y bueno, de Brasil obviamente. Qué locura porque hoy te pones a pensar y, digo, no sé si por Hamilton pasa algo así, ¿entendés? O por Verstappen, por ejemplo. Bueno, hay una cuestión que, bueno, en el caso de Brasil puntualmente hay un montón de noticias que relevan como a Ayrton en la construcción, digamos, de su carrera, todo el dinero que ganaba, porque obviamente es un deporte que mueve muchísima, bueno, hoy día también muchísima plata, él lo destinaba a, por ejemplo, ciclos de alfabetización en distintos lugares de Brasil o de ayuda humanitario, o sea, era un tipo que no era solo deportista y ganaba plata porque capaz que eso era lo secundario, si es un tipo tan apasionado por el deporte, era algo secundario, pero lo destinaba a algo que él creía que podía ayudar, ¿no?, a la gente de su país, por ejemplo. Es que imagino que, como muchos, no habrá sido de una familia muy rica, lo pienso, quizás me equivoque, quizás es un prejuicio, pero creo que no habrá sido tan sencillo también para él llegar a competir, digo, si hoy es caro. Claro, 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 por eso digo, ¿viste? Parece que no, era tampoco caído el catre, ¿eh? ¿Vos decís? No hay nada claro, por ejemplo, estoy acá en Wikipedia, hijo de, era el segundo de sus hermanos, la casa donde pasó sus primeros años fue de su abuelo, o sea, no hay, vieron que a veces la biografía de su padre era tal cosa y su madre tal otra, pero no parecía ser alguien que destaque por lo económico o esas cuestiones. Después, bueno, sobre la prensa y la televisión de Japón, que esto ahora lo vamos a retomar con otra cuestión de la columna que les traje, dedicaron amplios espacios a la cuestión del accidente y los tres grandes rotativos, Asahi, Shomiuri y Mainichi, que eran los diarios, informan ampliamente del accidente mientras la televisión repitió en varias ocasiones las escenas de la salida de pista, bueno, esas cuestiones de qué mostrar, qué no mostrar. Bueno, diarios de Roma, en Alemania, en Buenos Aires también, con títulos como Un ídolo caído, La última curva para el Gran Sena, Se mató un grande, entre otros. Los restos mortales del tres veces campeón mundial de Fórmula 1, Ayrton Senada Silva, serían trasladados recién al día siguiente a Brasil, al día siguiente de esta nota, que es del 2 de mayo, o sea, ese accidente al primero, la nota sale el 2, al día siguiente llegarían los restos a Brasil, luego de hacerle una autopsia. Perdió la vida en la séptima vuelta del Gran Premio San Marino, en el circuito Dino y Enzo Ferrari de Imola, se despistó con su William Renault y embistió un muro de protección a 300 kilómetros por hora. Dios. Fuentes del equipo William Renault señalaron esta tarde que los restos podrían partir recién mañana hacia Brasil en un vuelo de línea. Es re loco porque vos mirás Fórmula 1, vos mirás el MotoGP, o sea, vos mirás todo eso y decís, los tipos se caen y se van a la puta y chocan entre las motos y pasan un montón de cosas y sin embargo viven, ¿no? Y vos mirás ese tremendo choque y decís, ¡Oh, Jesucristo! Sí, aparte viven porque tienen la reprotección. Claro, pero imagínate que lo más fuerte, o sea, qué tan más fuerte tiene que ser el impacto para que vos te mueras y este tipo se acaba a hacer pija 200 kilómetros por hora y está vivo. ¿Qué hiciste vos, digamos? Sí, es cierto que el caso Senna abrió toda una discusión en relación a la cuestión de la seguridad tanto de, bueno, sobre todo de los pilotos que son los que están ahí poniendo la vida en el deporte y, digamos, fue un antes y un después en la cuestión de esto de la seguridad. Sobre el tema de las motos, por ejemplo, el otro día veía en Twitter, se ve que Twitter está muy a full con automovilismo, carrera y todo porque me aparece todo el tiempo un tipo que también en el MotoGP se llama chocó y salió volando y lo que relataba la nota era que tienen como una especie de inflador por decirlo así, de sus trajes entonces cuando caen tienen como un airbag incorporado Claro, un airbag en sus trajes Además de las autopsias las primeras consecuencias de las actuaciones fueron la clausura transitoria del autódromo de Imola y el secuestro de las dos máquinas accidentadas en tanto una... Ah, bueno, que les dije que se había muerto otro piloto que era Rolf Ratzenberger se mató en similares circunstancias el sábado, o sea, el día anterior durante los ensayos Qué locura Para ese gran premio Y en este caso yo calculo que obviamente invita a la reflexión y a repensar, a cambiar porque era el triple campeón mundial Claro, no era una persona Porque si hubiese sido yo que recién estaba empezando y probablemente pasaba lo mismo Digo, si murió uno el día anterior y no pasó nada acá pasa porque fue Ayrton Senna Claro Si no hubo... Sí, tiene una cuestión de que la figura fue paradigmática Sí Bueno, dicen tanto Una muchedumbre silenciosa y consternada permanecía desde las primeras horas de esa mañana frente al Centro de Medicina Legal de Bologna para dar el último adiós a Senna ¿Te imaginas lo que estaban viendo la carrera ahí? No, no, una fallada Es loco pensar porque creo que hoy por hoy tiene que ver mucho, claro la configuración de los medios y de la noticia de ese momento porque digo, han murió la Reina de Inglaterra hace no demasiado tiempo pero ni eso fue tan así O sea, hay gente que ignoró completamente el tema de como... No había esto de la... ¿Viste cuando tu mamá llega y dijo, ¿sabes quién murió? Bueno, no pasó tanto para mí Igual yo creo que esto pasa por la cercanía con los argentinos por lo menos Claro Creo que pasa por la cercanía con... Está bien, es Brasil todo pero no deja de ser un latino corriendo en Fórmula 1 Yo creo que ponele Dios no quiera pero con Colapinto pasar algo similar No, pero para mí no va a ser la prensa mundial de esta manera No va a salir en Japón Bueno, pero acá él era triple campeón del mundo Claro Es como lo que pasó con Schumacher Pero por eso digo Ah, nota de color Esa carrera que murió Ayrton la ganó Schumacher Ahí está Digo Digo Hoy por hoy yo Es lo que siempre hablamos de la configuración de los últimos ídolos Hoy por hoy si algo le pasa algo trágico le pasa incluso algo no trágico si es muerte natural le pasa toco madera Messi creo que tendría algo así Ah, bueno, sí Pero digo hoy en la Fórmula 1 yo no creo que pase algo así ni con el que actualmente es campeón que no tengo idea quién será No, tampoco pero porque no siga tampoco el deporte Claro, no pasa esto de los grandes nombres porque yo nunca supe nada de Fórmula 1 y sin embargo creo que y capaz que vos nunca miraste y nunca miraste y sabes quién es Ayrton Senna sabes quién es Schumacher Claro O sea, hoy por hoy para mí ya cuesta mucho yo creo que no sabemos tanto de Ayrton Senna como de Schumacher porque se murió Claro o por ahí no sabes nada pero sí sabes qué hizo y por qué el mundo se conmocionó Claro Claro, digo por qué nosotros sabemos quién es Fangio Claro, por eso yo diría el mundo sabe quién es Fangio Por eso yo dije hoy que no sé si con Verstappen va a pasar lo mismo como que muere Verstappen y capaz que el mundo tiene un nombre que aparte ni siquiera empatizas como Claro te suena re lejos y raro o Hamilton digo que es el gran piloto también no sé si va a ser algo que trascienda o va a quedar en el nicho de la Fórmula 1 Claro, para mí incluso pasa hoy no sé con Sancho tira un nombre de fútbol y no va a ser eso ahora pasa con Messi y sí va a ser pasa con Cristiano y sí va a ser Claro, sí, sí, sí pero Sancho sí un buen futbolista y todo pero va a quedar en el nicho del fútbol Bueno la paqué en el nicho de un solo lugar también no sé dónde está ahora jugando en el Real No sé Sobre las repercusiones por ejemplo ya yendo a Brasil que es cuando llega el cuerpo de Senna lo reciben con muchísimas banderas entre un millón de admiradores de personas una de las banderas decía por ejemplo Senna no murió y recogen algunos testimonios de la gente que estaba ahí y dice un Gustavo Silva por ejemplo de 15 años dice es el día más triste de Sao Paulo es como si alguien de mi familia hubiera muerto una cinta negra con las cinco letras del campeón muerto tenía así como una especie en la frente después otro dice por ejemplo llegué ayer por la mañana vengo de Río do Sul que es una ciudad del sur de Brasil a 700 kilómetros de Sao Paulo porque quería ser uno de los primeros en tocar el ataúd dijo Soares ir a Sema Soares de 38 años que pasó la noche frente a las rejas de la asamblea legislativa bueno y así un montón de de comentarios que vienen a despedir a un héroe nacional el efecto Maradona el orgullo el orgullo de todo Brasil era un deber que no se podía esquivar incluso por ejemplo Yuya hizo declaraciones sobre desconsolada dice la cantante ah fue novia de Ayrton Senna mirá no lo sabía hoy es el día que nos ahí se el cuádruple campeón ahí fue yo no sabía eso no me avisaron no me avisaron de eso hay un tipo de revista Barcelona que es la Cosmo que dice para todos los nuevos que están en la Fórmula 1 te traemos un artículo para que puedas diferenciar el film 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 del y así los juegos de Fórmula 1 son bastante ahora vamos a hablar de eso son bastante reales viste que vos normalmente agarrás cualquier juego de carrera y vos le metés apretado al acelerador y vas salís y listo bueno los juegos de Fórmula 1 son re difíciles porque tienen todas las reglas y tipo si vos no acelerás de determinada manera si vos no haces tipo ¿cuándo prendiste vos un auto en un juego de carrera? nunca en la vida o sea te da como y vos apretás nomás al acelerador y girás al volante bueno en un juego de Fórmula 1 vos tenés que prender un auto por ejemplo ah mira y por ejemplo otro de los que asistieron fue bueno el presidente brasileño obviamente también y el tricampeón que lindo ay mira que lindo ay ya está en 90 amo amo todo amo todo ya la ropa nomás te dice todo si si te juro la ropa grita en 90 en el pantalón de Yusha hoy fue un programa nostálgico si es verdad bueno también viajó el tricampeón ¿voy a decir que anduvo con Yusha o qué? ¿voy a decir que anduvo con Yusha? capaz que anduvo con Yusha así también el tricampeón mundial de la Fórmula 1 el francés Alan Prost viajará en la noche de este miércoles a Sao Paulo para asistir mañana a bueno a la despedida de Ayrton Senna y recién vos Mariana hablabas de los videojuegos hay una relación muy particular entre Ayrton Senna y SEGA ayer estábamos hablando de la columna y Andrés me dice hay un video de un tal youtuber llamado Mark Roland el FUNS que es un historiador de videojuegos ¿no? genial me parece que es súper específico y bueno de ahí son algunos aportes me pareció justo mencionarlo porque ahí es un gran trabajo de investigación que hizo tiene que ver con la expansión de SEGA en América sí exacto y la relación también de de Ayrton con Japón por ejemplo ¿no? lo cierto es que hasta llegar a los videojuegos que menciona Mariana que son súper realistas los primeros eran muy sí eran distintos claro eran 8 bits claro incluso se veía de arriba hacían lo que se podía quedaban funcionales pero y lo que vendía era el nombre no sé Ayrton Senna Fórmula 1 claro este este es el Ayrton Senna Super Mónaco GP 2 de SEGA que tiene relación con el Super Mónaco GP que fue el de Ayrton fue como la secuela pero ¿qué pasa? el primero el Super Mónaco GP tenía grandes problemas con licencias ¿por qué? porque la SEGA quería sacar un videojuego sobre Fórmula 1 que estaba en boga en ese momento y había que poner platita había que poner los nombres de las marcas para poner los nombres de las marcas que se yo entonces uno de las por ejemplo en vez de poner Malboro que era el ejemplo que más me causó gracia era Mal Bobo claro y ese tipo de cosas pero ¿qué pasó? cometieron la equivocación de poner en la portada del juego vieron cuando uno pone el cartuchito lo pone en la SEGA y aparece la primera portada era una foto de un McLaren con un flor que dice Malboro McLaren y ahí cagaron fuego porque Fórmula 1 le dijo amigo hay que pagar la platita nadie puso la parata nadie puso la parata poner la parata entonces claro luego de ese problema siguieron sacando otras versiones pero se cuidaban de no poner ningún nombre parecido ninguna marca ninguna nada esas cosas son re locas hasta que en el año esto es en el 89 que sale el Super Monaco GP hasta que en el 92 sale este Ayrton Senna Super Monaco GP 2 que se presentaba como la secuela ahí vemos un poco de lo que es el contacto entre SEGA y Ayrton Senna al comienzo de esta relación y la prolijidad que tenía Ayrton Senna en el trabajo para realizar el videojuego porque porque él incluso además de poner su cara o poner su firma o poner su nombre él grababa consejos sobre cómo era mejor pasar tal o cual lugar de la pista o demás y hay un caso especial que sobre un circuito que ahora no me acuerdo el nombre que él nunca lo había corrido y lo querían incorporar al Ayrton Senna Super Monaco GP 2 pero él decía yo no puedo decir cómo se corre o cómo dar consejos ni nada porque no lo sé no lo corrí no lo corrí nunca entonces lo que hace es el momento en que corre sale de la pista graba lo graban como diciendo bueno decís ya 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 lo que tenés y lo mandan directo a Japón para que se pueda avanzar en el diseño de ese videojuego ahora bien años posteriores no sé si al año siguiente SEGA consigue sacar una nueva versión de Fórmula 1 ya con las licencias o sea aprobadas podía usar los nombres de todos de los pilotos de las de las marcas de las escuderías todo y aparecen todos los corredores todas las escuderías pero no aparece Ayrton Senna y acá hay un mundo de conspiraciones y teoría de por qué garajo no está Ayrton Senna si vos le hiciste un videojuego el año anterior claro y la teoría que es la que dice el FUNS que es este youtuber que les decía de historiador de videojuegos es que Alan Prost ¿se acuerdan de Alan Prost que compartía escudería con Senna se cambia a Ferrari y luego se cambia a Williams y ese año en uno de los circuitos hubo toda una publicidad de Sega que incluso entregó un premio un premiecito Sega tiene el contexto porque es en lo que se denomina la guerra de las consolas y Sega decía que era mucho más rápido que la Super Nintendo entonces como una Fórmula 1 claro como un Fórmula 1 con la patente de Sega y un carro lechero con una tele jugando al Super Mario entonces ese era el contexto como para decir este tiene un mejor procesador y muchísimo más rápido que la batata que ustedes están bebiendo entonces Sega promociona uno de los torneos y patrocina únicamente a un corredor que es Alan Prost en contra cara que hizo Senna en su vehículo en su en su coche pone una especie de sticker de un erizo aplastado claro Sony y paradigmáticamente Bousset es puto además Ayrton Senna se corona campeón y levanta el trofeo del Sony en tu cara maestro mira de quien te burlaste que lindo que lindo cuando la vida te entrega esas cosas no sé si la tenías pero ahí le pasé la foto de ese momento dale si yo la iba a pasar y bueno luego son esos momentos de karma inmediato karma inmediato te juro karma inmediato y bueno esa es la explicación que da este del FUNS sobre bueno por qué no está Ayrton qué pasó por qué se distanciaron tanto siendo que eran tan cercanos y luego bueno después de la muerte de Ayrton Senna hubo muchísimos homenajes en relación a los videojuegos que sacaban expansiones con el modo Ayrton Senna por ejemplo que recorrían toda la carrera de Ayrton Senna en el mundo de la Fórmula 1 ahí estamos viendo un poquito las imágenes obviamente el trofeo era Sonic claro con el dedito así como estaba en las portadas del juego es re loco eso porque es una época en donde hasta en el deporte se traslada a la guerra y podemos ver por ejemplo no sé a Maradona con una remera que hizo Super Nintendo por ejemplo en el Sevilla claro nada que ver sí esas cosas sí sí que pasaron sí una pelea y además que era una pelea de dos sí hoy eso es es distinto después con el tiempo fueron saliendo muchas más consolas ya dejó de ser una pelea de dos grandes empresas claro sí pero sí una época tremenda donde si vos te pones a pensar iban por los nombres sí porque Ayrton Senna es solo un ejemplo pero digo igual con Brasil hay otra relación porque Tony Hawk también es otro gran ejemplo de ir a buscar un nombre para traer eso digo con Sega y Brasil se da una relación particular porque por ejemplo Sega tenía una sede en Brasil sí entonces acá en Argentina no por eso hay tanto pirata pero Sega era Japón Estados Unidos Brasil el resto del mundo no había e incluso hoy sigue siendo Brasil un gran depósito de Sega digamos a nivel mundial por eso también la relación de la cercanía con Ayrton Senna ¿Nintendo Sega? Sega yo tenía Sega así que voy a elegir Sega porque hoy estoy jugando a Super Nintendo porque la compré grande pero Sega porque fue lo que tuve de chico sí, yo también elijo Sega Sega bueno, así que esa es la esa fue y si vos sos la típica jugar a Nintendo con plata ¿por qué me decís eso? ¿cómo me decís plata? antes de que arranquen a discutir voy a decir esta fue la columna de Ayrton Senna muchas gracias por escuchar la verdad me pareció ojalá no hubiera ojalá no hubiera muerto pero si no no hubiésemos tenido columna no hubiésemos tenido columna pero digo se merecía parecía un tipo un tipazo entonces mira lo que era eso aparte era una época en donde podía haber cierta fidelidad lo que era el deporte fíjate si encontrás lo de Marbobo antes no era antes un juego de deporte no era tan así era mucha imaginación fíjense como ahí casi le limpiaron todas las publicidades no hay ninguna nada porque quedaron pobre recuí que le hagan otro buraco legal y Andrés que jugaba ah y él era más de la compu y después tuvo la creo que ama la play 2 o la play 1 vos mi hermano pero es más de juego de compu vos que jugabas para mí tener play es más de cheto que haber tenido Nintendo no porque la play era más barata su juego pero nosotros teníamos Family que es Nintendo pero era la copia nadie sabía que el Family era la copia bueno pero eso hoy si vos eras un niño Family hoy te hace saber que en realidad eres un niño Nintendo no necesariamente como que no si los juegos son de Nintendo no porque era todo trucho pero los juegos son de Nintendo ya sé pero el Nintendero no tiene cosas truchas ¿entendés? ¿Nintendero? no sabía que se llamaba así vos estás muy encantado aparte vos fijate lo que éramos nosotros que vos pensabas que la evolución era Family Sega Playstation así uno pensaba que era la evolución por lo menos yo la evolución en términos tecnológicos por ejemplo era Family 8-bit el Sega naturalmente 16-bit y después tenías la Playstation claro y si vos jugabas al Family tenía Famicom Super Nintendo Nintendo 64 si jugabas al Sega tenía Master System Sega Genesis Sega Genesis o ya te ibas al Sega Dream y uno acá no llegó o sea no es que no llegó la mayoría no tenía Dream tenía el Playstation la mayoría tenía Sega y todos teníamos Family ¿cuánto es Family aguante Nintendo? si obvio aguante Family es más no sé cómo no se han dado Family todavía muy mal ahí si para mí vos tenés Family o sea en el fondo tenés Nintendo porque los juegos son de Nintendo y lo que importa son los juegos ustedes dicen que soplar el cartuchito funcionaba funcionan sí y cuál es la explicación lógica que le entra basura de hecho yo no sé quién pero recuerdo haber visto una explicación de una persona de que tenía una explicación una persona que sabía de eso ingeniero qué sé yo ingeniero ingeniero en cartuchos explicando por qué funcionaba por qué tenía no era pensamiento mágico incluso hay quienes dicen está el que te dice que no porque cuando vos soplás sacás partículas de saliva que hacen que a la larga los pines de contacto se oxiden pero qué rico y está el que te dice que sí lo soples porque justamente el calor del aire qué sé yo como que los activa un momento para que vos lo puedas poner y el cartucho arranque pero hay cartuchos que se soplan desde los 90 y se soplan se soplan porque se tiene que soplar o con una goma de las blancas le pasás y le limpia y pon en una birra y en reversa te ganó fórmula 1 lo ganó en mi 4K manejando de reversa hice Iván en el monopatín de Mariana mi primer consola fue a genesis 3 pero la familia es la mejor viví comprando family family tuve después no te deja pata la familia para mí es family y sega play 1 y después la 2 ahí está es la evolución que todos tuvimos pero ustedes tenían eso bueno pero eso estaba antes no pero eso es de re de antes hermano eso está antes eso es el nacimiento y vos tuviste a tal y yo te pregunté y no me contestaste tenés razón disculpá no te creí tan viejo ustedes tuvieron todo eso boludo y me decís cheta a mí yo tuve family yo tuve sega porque lo compró mi hermano que en ese momento era la persona que trabajaba yo tenía 7 años así que está bien que compré pero no me dejaba jugar yo tipo me daba bueno si juega yo mío mío tuve family después el sega era de mi hermano la play 1 era de mi hermano la play 2 recién me regalaron a mí ahí ya yo solamente tuve family y después juego de pc claro el juego de pc Andrés es más del juego de pc lo que pasa es que la pc te dejaba de emulinar claro con la pc vos emulas exacto yo banco la emulación re banco la emulación pero jugando con el cosito posta te das cuenta que compras el que no es lo mismo no no es lo mismo tiene el emulador tiene input lag no se mueve la misma manera pero banco la emulación por ejemplo yo ahora ahora yo descubrí el guitar hero por ejemplo claro el mes pasado juegazo con la guitarra es un juegazo no con joystick pero es un juegazo es un juegazo mi prima tenía la guitarra es más difícil que la mierda tocar eso no es la guitarra es más difícil es muy difícil tenés que gatillar justo cuando apoyás el dedo es un quilombo ah una bronca te da claro bueno ella con joystick con joystick igual que bronca cuando apretás y no te agarra loco no ves que arruinas mi solo te jura no cuando me dijo encima me dijo te pongo una canción fácil y me entregó así la guitarra yo dije la guitarra de plástico a ver el secreto está en vos memorizar todos los lugares para no estar viendo ¿entendés? claro y en un momento si vos seguís el ritmo pasaron cinco cosas si vos seguís el ritmo es como que naturalmente te va a salir porque vas siguiendo el ritmo ¿qué? ¿vieron? y ahora uy tuve que traer un especial de videojuegos de la actualidad ¿vieron que ahora hay como salas que vos tipo te pones los los BR es una sala determinada y tipo es como con sables y te vienen hacia vos y vos los tenés que pegar ok ¿es de música? ah uh y vienen las notas hacia vos y vos con dos sables imaginario y tu BR le tenés que pegar tengo miedo claro pero en la versión BR donde vos estás parado en un lugar particular ¿cuánto hace mucho? ah tiró overclocking ¿qué? que le daba más potencia lo libera el procesador y lo hace más potente bueno esa vi y después hay otro nuevo de baile también que es así todo BR3D están buenos escuchá como suena esa SEGA papá bueno super license your license número 4507 9C40 me encantó el momento SEGA de tu columna me voy feliz a mi casa ese fue el aporte de Andrés quiero agradecerle también a él que grande Andrés que grande Andrés ¿eh? sí está buenísimo no parece viste nada que ver pero un portento técnico para la época bueno nos vamos nos fuimos hasta la semana que viene Fati cuando quieran hacemos un torneo de Mario hay quien llega más lejos sí con atajo sin atajo no normal sin trampa entonces no es speedrun no es que nadie dijo speedrun dije un torneo de quien llega más lejos también estoy jugando al Mario Kart también estoy jugando al Mario Kart juegas ese podemos jugar y nos peleamos entre todos entre los cuatro bueno nos vamos nos encontramos mañana un minuto después de las 10 de la mañana Domi Fink en la producción Darío Aguirre Fabián Bocalón Mariana Escarlón un pasaje de acompañarnos hasta mañana déjenme echar la pelota nos vemos mañana un minuto después de las 10 bueno qué le pasa me voy a mi casa nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!